A veces sufrimos en la vida, pasamos pruebas, reímos, lloramos y nos hacemos preguntas sin encontrar respuestas, pero... Vive la vida, lucha por todo lo que quieres, es un milagro que Dios nos dio de nacer. Sigue el camino, aunque a veces te tropieces, somos humanos y de errores se aprende. La vida es un regalo bello, es algo hermoso, es un milagro, es un destello, donde podemos ver las estrellas y el cielo, donde algunas personas mueren de sida y otras más que no aprecian su vida. Es un lugar donde unos nacen y otros mueren, donde si no eres lindo las chicas no te quieren, donde palabras quieren, donde existen las canciones, donde hay más religiones que personas buenas, donde algunos no tienen para una cena y otros más que hablar de Dios les da pena. Viva la vida, lucha por todo lo que quieres, es un milagro que Dios nos dio de nacer. Sigue el camino, aunque a veces te tropieces, somos humanos y de errores se aprende. Es este el mundo, donde la mentira se apodera del político, donde los ricos piensan ser eternos y muchos están en estado crítico, donde te hablan de amor, cuando hay más de cien muertes diarias en El Salvador. En donde nadie confías, otro joven más que por problemas se refugia en las pandillas, que el abuso infantil ya es común en estos días. Otro chico más crece, con su sonrisa que haya sufrido en la vida no parece, la gente juzga y critica al que menos lo merece. Las apariencias no siempre son lo que parecen, a veces creo que nos quejamos demasiado de la vida, pero la vida jamás se queja de nosotros. Vivimos y sea como sea somos afortunados, se dirán por qué, porque muchos desean vivir. Y si quieren ver un milagro, véanse al espejo, que más milagro que nosotros, ¿no creen? Gracias.